Bienvenidos a Momentos de Decoración. Hoy en día la tendencia que más se está cogiendo fuerza es la creación de objetos con personalidad hechos a mano. Hoy vamos a hablar sobre iluminaria. Para ello hoy nos acompaño Pablo Gracia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Cata, bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esta tendencia de iluminación artesanal. Sí, efectivamente es debido a las importaciones masivas de los productos que uno ve cotidianamente en todos los lugares. Esto nace debido a que el público desea tener en sus hogares un producto diferente, con más artesanal. Sí, exactamente, más artesanal, hecho con materiales naturales como la madera u otros naturales como la cerámica. Por ejemplo, aquí tenemos el cemento. Son materiales no convencionales, lo cual tienen un proceso de fabricación mucho más largo. ¿Y cómo lo podemos implementar en el hogar este tipo de iluminación? Es un tipo de iluminación que tiene doble funcionalidad. Cuando está apagado funciona como... Objeto decorativo. Sí, exactamente. Y ya cuando está prendido tiene la doble funcionalidad. Bueno Pablo, ¿y qué hace este tipo de lámparas? Un elemento decorativo y de diseño. Bueno, específicamente Cata son los materiales. El diseñador desde el principio tiende a trabajar con materiales de alta calidad. Materiales cálidos, materiales que se pueden contextualizar en cualquier espacio. Como es la madera, es un material que se puede combinar... En cualquier tipo de decoración. Sí, exactamente. Sin importar si es contemporáneo o clásico. Bueno Pablo, muchísimas gracias. Y a vosotros os invitamos a que sigáis con nosotros, que os vamos a enseñar dentro de un ratito a decorar con este tipo de iluminación.